Right Chica le esta contando a alguien todos nuestros murimientos Estamos en guerra no paranesa Tenemos un infindrado, te hago Teenagers Van a pagar por lo que hicieron. ¡Traidor! Hablá, Kika, ¿con quién hablaba? ¿Qué vos te ponés, señor? Nada más se ven Dios, un traidor. ¡Aquí va! ¡Ven a que aparecen, no lo tienen la culpa, eh! ¡Anda, tío, anda, que te van a agarrar! Y Hope también está prendida. ¡No me mientas más! ¡No te quiero volver a hablar! ¡Sos un monstruo! ¿Se te acabó el trauma, mudita? ¡Morchi! ¡Pará! ¡Pará! ¡Morchi, tío, está... ¡Muertos, amor! ¡Ramita! ¡Hola, mamá! Yo estoy dispuesto a jugarme por vos. Entonces bésame. Ahora. ¿Qué disco vamos a hacer una canción de Teenagers? Sí, están intentando entrar por agua, aire y tierra. Todavía no ganaste, ¿sabés? Pero casi. ¡Teenagers! ¡Racho! ¡ Roxo! ¡Pu große faz... ¡Ruächst, urucky! ¡Rae, rafón! ¡Rae, rafón! ¡Rae, rafón! ¡Rae, rafón! ¡Rae, rafón! ¡Rae!